Sí, vea, cualquier cooperación, cualquier inversión que venga a El Salvador es bien recibida, incluso la que viene para ONGs que son contrarias al gobierno y que todos sabemos que este dinero sirve para organizar marchas, para generar descontento en la población y que son grupos económicos que se han visto afectados con la implementación de la política del nuevo gobierno. Bueno, siempre van a haber recursos externos y esta es prueba de ello, pero yo en lo personal no sé la opinión de mi partido, yo veo con buenos ojos que venga toda inversión, porque por lo menos van a compartir con la población salvadoreña la cajita de pollo que se les brinda cuando van a las marchas. Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar que si el tema lo usaran las organizaciones civiles efectivamente para verificar o combatir la corrupción, que bueno fuera, que bueno fuera. Pero hay organizaciones y aquí mismo en el país, y quiero decirlo categóricamente, en el país hay organizaciones que son partidarias y sus patrones son partidos políticos, como a flagiados de organizaciones civiles, aquí en el país lo hay. No lo voy a mencionar, no voy a decir quiénes son, pero lo hay. Bueno, es que nosotros hemos votado por eso, si lo que no estamos de acuerdo es en el 40% de impuestos.